En apenas medio segundo, lo que dura un puñetazo, el cerebro de un boxeador funciona a toda máquina. Un fragmento de tiempo en el que medir la distancia del contrincante, prever un contraataque y pensar el siguiente movimiento. Hay un 50% que es físicamente y técnicamente y otro 50% de cabeza. Si tú la cabeza no la tienes al 50%, la pelea la tienes perdida. Esta capacidad de gestión de la información no se queda en el cuadrilátero según los expertos, ya que aumenta la capacidad analítica en condiciones complicadas y agiliza la mente. Y no solo eso, también nos ayuda en aspectos más psicológicos. Te ayuda a mejorar tu autoestima, te ayuda a equilibrarte mentalmente, porque si tú tienes mucho estrés o tienes cualquier tipo de problema, es un deporte que te ayuda a estar bien. Jorge es campeón de Castilla-La Mancha y Nelly subcampeona de España. Ellos conocen muy bien los beneficios del boxeo. A nivel físico tonifica todo el cuerpo y quema multitud de calorías. Para una persona que quiera adelgazar y todo eso, dicen que el correr es como se pierde mucho, pero el boxeo es uno de los deportes donde más se pierde. El movimiento sale desde la punta de los pies, pasando por el talón, la rodilla y ya acaba en la cadera. Entonces no es golpes con los brazos o con la espalda, son golpes con todo el cuerpo. El boxeo es un deporte para entrenar el cuerpo y también la mente, la combinación perfecta para estar en forma.